Un apartamento amplio, un barrio Centenario, al noroeste de Cali. Como podemos ver, tiene espacio para comedor, una gran sala, estudio, un gran balcón, un apartamento que vale la pena habitar con la posibilidad de remodelar. Muy buenas maderas, de muy buena calidad. Tres habitaciones, con su respectivo baño. Pequeña área en sala de televisión, estudio adicional. Otra habitación con su respectivo baño. Una gran habitación principal, aire acondicionado, baño con doble lavamanos y un amplio vestido. Zona de oficios que tiene acceso también independiente, tiene ancoba de servicio y una cocina integral. Como lo mencionamos, vale la pena restaurar, tiene amplio espacio para aprovechar. Bienvenidos. Gracias.